Bienvenidos a todos a otro nuevo contenido de Elvis, la Antiguo Deportes. Por favor, ten like, activen la campanita de notificaciones, compartan nuestro video, participen inscribiéndose a nuestro canal de YouTube para seguir creando más contenido. David Ortiz, el bateador designado y primera base nacido el 18 de noviembre del año de 1975 en Santo Domingo, se convirtió en el cuarto dominicano en ser electo al Salón de la Fama y el primer bateador zurdo. El Big Papi se convirtió en el segundo dominicano y apenas el sexto latino en alcanzar el Salón de la Fama de Copper Talks en su primera boleta. Además, es apenas el quinto en la historia de los Medias Rojas de Boston en lograr su ingreso de la forma más temprana posible. A lo largo de 20 años de carrera David Ortiz, con 10 selecciones al Juego de Estrellas, un campeonato de derbi de cuadrangulares, 7 bates de plata, un MVP de serie mundial y uno de serie de campeonato y 3 anillos de campeón, Ortiz marcó un precedente en Boston, convirtiéndose en uno de los mejores bateadores designados que haya aparecido vez alguna en un terreno de béisbol de grandes ligas. Veamos algunas estadísticas poco conocidas del dominicano David Ortiz. Sus 541 honrón se distribuyen de la siguiente manera. En el conteo de 1 bola y 1 strike conectó 76, en 0 bola y 0 strike conectó 74, en 3 y 2 conectó 69, en 2 y 2 disparó 60. En el conteo de 2 bolas y 1 strike disparó 54, en 1 bola y 0 strike conectó 52, en 0 bola y 1 strike conectó 45, en 1 bola y 1 bola y 2 strike conectó 37, en 3 y 1 disparó 30, en 2 bolas y 0 strike conectó 29, en 0 bola y 2 strike disparó 9, y en 3 bolas y 0 strike disparó 6, bateando de designado conectó 483 cuadrangulares, jugando en la primera disparó 53, y bateando de emergente disparó 3, bateando entonces de emergente por un bateador designado disparó la cantidad de 2 cuadrangulares. Veamos ahora en el orden al bate como se manejó David Ortiz en el béisbol de las grandes ligas. Cuando fue utilizado de tercer bate disparó 249 jorrones, de cuarto bate 169, de quinto disparó 93, de sexto bate disparó 21, de séptimo conectó 8, de octavo bate disparó 2 y de noveno solamente pudo conectar un jorron. Tuvo 439 juegos de un jorron y 51 donde la sacó dos o más veces. En el primer inning David Ortiz conectó 85 cuadrangulares que fue su mayor cantidad, en el segundo conectó 37, en el tercer inning conectó 58, en el cuarto inning 82 y en el quinto inning disparó 73. A los pitchers que David Ortiz le disparó más ojonrones fueron los siguientes. A Roy Holiday le conectó 6 y a Jimmy Moyer le disparó 5. En el parque donde David Ortiz se encontraba en perfectas condiciones para conectar más cuadrangulares fue en el Feewee Parks, que allí conectó 222. En el camino David Ortiz conectó 300 y en la casa 241. De manera que el dominicano se retiró con 2.400 juegos jugados, agotó un total de 8.640 turnos, disparando 2.472 hits, con 541 jorron, 1.768 carreras rebolcadas y terminó bateando de por vida 2.86. Así que felicidades al Big Papi por tan merecido honor de poner en alto a la República Dominicana por ser electo el cuarto dominicano al Salón de la Fama. Dejen sus opiniones y sus comentarios para seguir creciendo y nos vemos en otro video de Elvis, la Antiguo Deportes.